qué onda banda una vez más aquí su amigo daikas daniboy hoy vamos a hacer un unboxing de un paquetito que llegó de méxico no aguanté las ganas pero ya lo abrí como venía todo todo llegó creo que la perfección vamos ahorita a ver las piezas que llegaron lo que nos llegó y espero les guste esto va a ser para hacer costumes para el canal se vienen muchas cosas interesantes ahí está vean nada más este paquetón que nos llegó desde méxico el amigo de tampos garduño nos mandó estos estos decals vean a simple vista el paquete está está coquetón está interesante y como lo envolvió y los suprim pero desde calz vamos a hacer el corte de esta navaja vamos a cortar aquí los pegamentos que trae aquí es el yurex y vean nada más el bonche de decals que nos acaba de llegar desde méxico y aquí en primera plana viene el de la super th super treasure hunt la chevy silverado 83 vean aquí trae otro otra envoltura se ve muy padre la neta se está rifando este compa ya le había pedido tampos o decals ya hace cuando empezó la pandemia creo que son dos tres años ya ni recuerdo hasta la segunda vez que le mando a pedir decals y vean nada más esta vez si me aloqué pedí bastantes y vean lo que se viene en el canal está esta que es la super treasure hunt están estos de rockstar se vinieron también esos de de marlboro para un ferrari tengo por ahí estos de ratfin para los gáser las camionetonas también estos vean este que me gustó bastante este diseño del fxx a ver qué hacemos por ahí también se vino este del th del ferrari th super treasure hunt 599 xx si no si no estoy equivocado también se vino este de subaru para hacer algunos unos autos ahí perrones y otro de estos compas tarratota chingones para los gáser otro más que este ya lo tenía pero pues me gusta lo que trae aquí los diseños y lo mandé a pedir una vez más aquí otro vean otro de ratfin para las camionetas va muy padre este tipo de decals la calidad del decal la verdad es muy buena lo que me gusta de estos decals de tampos garduño que te da te proporciona decals para tres autos que es muy bueno en algunos viene para dos otros si trae tres y te da algunos extra y la verdad la calidad es muy buena ahorita les voy a enseñar unas piezas que he hecho con esos decals vean este también se vino este para los gáser este de mcdonald's perrón a ver qué se nos ocurre vean este otro aquí ya se dañó este un poquito pero ahí lo resolveremos vean este del 599 xx viene este otro para los skylines viene el de la cool combi vamos a hacerle una a ver si nos aventamos una cool combi candy y también este estos son muy buenos para los gáser vean aquí tenemos este gáser que nos aventamos con esos decals con los que acaban de pasar por aquí son decals de muy buena calidad vean ahí está este gáser que nos aventamos pintura espectra y tampos garduño o decals o como le quieran llamar también se vino este otro para una chevy que vamos a hacer estos de de monster están padres a ver qué qué se nos ocurre vamos a estar pensando y viendo las piezas que que vamos a ir realizando ya que tenemos decals para un buen rato la verdad lo que nos va a hacer falta va a ser tiempo pero pues vamos a tratar de de hacer algo perrón también este vean de de logos de ferrari share firestone son marcas ahí interesantes estos traje bastante de de ratfink porque me late bastante y se hacen muy buenos custom con esto estos decals y a ver qué qué se nos va ocurriendo en el camino esto de la marca acme también están un poco interesantes vean aquí se viene otro ahí aprecienlos vean los los colores está padres vean como este trae como les digo para dos tres para tres o cuatro piezas son muy buenos aquí está el de que les decía vean del gáser muy muy bueno yo una vez cuando empecé con esto del custom compré de calce en ebay que no voy a decir que son muy no son malos pero los precios si están un poco pues elevados y a veces solamente para un carro y pues si si se pone difícil la cosa pero después contacté aquí al amigo garduño y hablamos y pues la verdad se me hizo un precio bueno accesible y pues los calé me gustó pues ya estamos aquí pidiéndole este bonche grande de de calce y nos mandó todo esto vean para seguir haciendo custom la verdad se los recomiendo si quieren información de de él pues aquí está su whatsapp tampos garduño si necesitan información o algo yo se las puedo proporcionar con mucho gusto escríbanme ahí déjenme un comentario y yo puedo contactarlos con él o decirles cómo y la verdad es un un excelente servicio que te proporciona te responde rápidamente estos decals me llegaron a la semana de pedir se los pedí y a la semana me llegaron vean aquí está otro de la chevy th la 83 silverado color negro candy striper striper como le quieran decir han de pedir otros eso es el de wicked gasser vean acá hay más son bastantes la verdad a ver si no se hace muy largo este video pero pues para que vean ahí la calidad de decals que que nos mandó el amigo carduño está este de de holly para las camionetas también o ahí a ver que que se inventa uno se puede poner estos decals son son para cualquier tipo de carro siempre y cuando tienes que medir la proporción de cal y entonces la puedes a poner a lo que tú quieras no son muy algunos si son específicos para algunos los ferrarios pues no vas a ponérselo a un a un nissan pues no pero pues la mayoría de piezas de aquí si las puedes poner como tú como tu imaginación te dé y como tú quieras hacer tus custom vean estos otros este del datsun para hacer unos datsun este de moon ice muy chingón este es de coca cola vean pero este es en en blanco tinta blanca parece también una particularidad de estos decals que deben de saber es que estos de tinta blanca hay tinta blanca y tinta a color estos de tinta blanca tienes que usarlos en colores intensos se puede decir como primarios para que resalten si los usas en colores que no son como les digo como traslúcidos no van a lucir tienen que ser en colores intensos también se vino este otro muy bonito acá hay otro vean estos si me gustaron bastante estos diseños este de adidas también se vino este que es del que falleció ahorita el este como se llama ahorita si me acuerdo por ahí me acuerdo por ahí pero él diseño los DC esta marca es de carros hace drift muy bueno la verdad un chingón para estas cosas de 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 los carros lastimosamente falleció en un accidente pero pues dejó ahí un gran legado vean aquí tenemos para los ferraris también aquí hay más de monster cualquier otras cosas ahí cualquier marca para hacer lo que tú quieras ahí inventarte algo como les digo este también está muy chido vean este de supreme para hacer alguno ahí algún auto en spectra flame y supreme vean también tenemos este otro custom que nos aventamos con estos decals ahí se ve mejor vean la verdad son muy recomendables estos estos decals se los recomiendo mucho son muy buenos no le piden nada a nadie vean aquí está otro esta troquilla que hicimos en color mate color verde militar pues ahí quedó con tampos garduño muy buenos tampos la verdad este de mismo vean para los nissan skyline para el mismo aquí está vean es este el del ken block ya me acordé aquí están que es el del unicornio que le puso parece ser que es el mustang no sé si el mustang o la Ford pero aquí está este que es de ken block el famoso piloto de de esta marca que falleció lastimosamente a ver si nos aventamos un custom de su nave vamos a buscarlos y a ver que vean aquí nos mandaron también estos de de lamborguinis para los lambos dos pisos así es que también se vienen lambos gasser se va a venir un poco de todo y como les digo espero les guste si hay gustado este video si alguien tiene dudas de cómo contactarse con este amigo tampos garduño comentenme comentenme ahí y yo les hago llegar su whatsapp o cómo se pueden conectar con él y pues yo les puedo ayudar sin ningún problema de eso se trata el hobby de echarnos la mano de colaborar juntos y de que todos este pues avancen avancen igual que los demás no tengan pena preguntar o directamente hablen con él solamente manden un mensaje y les decirá que es lo que necesita y listo es cosa de ver su este su folder de lo que tiene escoger las piezas que tú quieres mandárselas te dice cuánto con todo y envío y pagas y listo te manda el pedido y la verdad si 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 es muy recomendable les digo llega rapidísimo con él tuve la experiencia de la primera vez que le compré que le compré cuando salió la pandemia del COVID tardó un mes sin llegarme el paquete pero pues fue por los problemas que había de que habían cerrado todo cerrado el corro de México corro de aquí y yo le hablaba y estaba preocupado era la primera vez que compraba pero me dijo no te preocupes el paquete ya está ahí solo que no había quien quien lo moviera y pues llegó al mes pero pues nos llegó y este como les digo a la semana de hacer el pedido llegó ahí están las piezas son 52 piezas que mandé traer y aquí están las 52 bueno amigos pues paso a despedir que es muy largo este video espero les haya gustado comentenme sin ningún problema yo les puedo ayudar y pues que viva el custom y el coleccionismo bye